Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana. Así narró la prensa de Costa Rica, el histórico triunfo de México sobre Alemania y su pase a la siguiente fase del Mundial de Costa Rica. Escuchemos. Clasificando del líder del grupo B y la selección de Alemania. Clasificando de segunda del grupo B con estos resultados, Colombia con 5, Alemania con 4, México con 3 y Nueva Zelanda con 2 puntos. Así está bien. Y si México anota, cambia todo. Sí señor. A ver. Que llegaría a 5 y Colombia también estaría llegando a 5 puntos, la que estaría quedando fuera la selección de Alemania. Así que las teutonas no tienen sorpresas. De momento, Andes. Dicen una cosa Eduardo, Richi, Adrián. Si México queda fuera, otra suma. Otra suma a la lista de fracasos que incluso ha hecho la institución en pleno de la Comisión Técnica por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Eliminadas de la Copa del Mundo femenina, pero eliminadas mal de la Copa del Mundo que se jugaba en suelo mexicano. No pasa absolutamente nada. Fuerte el golpe ahí. Eso sí, de la cuarta meta alemana, pero sobre una misma compañera Castillo. Y eliminados también en el Mundial Sub-20 masculino, ¿verdad? Entonces México que en este 2022 estaba optando por Mundiales Juveniles, participación en tres, y hasta el momento solo tiene esta participación en el Sub-20 y a la espera de ver si logra avanzar a la siguiente fase. Que si no lo hace, será visto en México como un fracaso puesto que el otro equipo que clasifica la selección de Colombia. Era contra Alemania, creo que puede ser el presupuestado que clasifique a Alemania, pero que te gane Colombia, por lo menos en lo que está representando la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga MX, que ha tenido una buena cantidad de inversión económica. Eso, ojo Charlie, la Liga Colombiana de Fútbol es bastante buena también. Ahí estuvo en su momento Carol Sánchez, estuvo también Daniela Solera, en su momento estuvo la jugadora Melisa Herrera, el fútbol costarricense. Es una línea, está Sharon Forrales hoy en la liga, en la liga colombiana, es muy competitiva, pero México creo que está a otro nivel. Ojo Ricardo, con esta, pinta bien, pinta bonita para el equipo mexicano, desde el banquillo azteca, ya se ve la cara de preocupación, y queda bastante partido, pero ya, ya hay preocupación, ¡Jugor! 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 Jugor! realized這是 Amazon Us wed рынков De México Gol, 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 Gol Aunque Porque ya los tenemos fue Alexio Villanueva Y pareció Villanueva la del Santos, centro que vino sobre el área mal, el despeque en el equipo teutón Alexia se encontró, un balón que cayó como si fuese la rosa de Guadalupe Y Alexia dice, y esta rosa que, pierna derecha en el aire Le pegó como con el tobillo, con el borde externo para cambiar la trayectoria De la número 5 que se va al pendejo de la guardameta, Julio Kayseri En 58 minutos, 5 puntos también, de momento dejando fuera el equipo alemán Eduardo Si, vaya acción de la selección mexicana, cuando mejor lo hacía Alemania Cuando México no salía de zona defensiva, cuando la pasaba mal La selección azteca, se inventa la jugadora número 9 Que creo que es la que marca mayor diferencia, junto a la número 7 también Junto a la jugadora mexicana, me refiero a Natalia Maulión Un tiro libre, el centro que va al corazón del área Allá aparece la número 4, que es Kimberly Guzmán Que va y pelea el balón con la defensora alemana Hay un rechazo, pero esas pelotas que quedan mordidas, verdad Que la pelota no es, es como un trabonazo en el aire Con las cabezas, tanto de la defensora alemana como de la jugadora Guzmán Y con tan buen hacerte el olfato de la goleadora El olfato de las que marca diferencias De por eso es que siempre que las que marcan goles O los que marcan goles en el fútbol a nivel mundial son distintos Justamente donde está posicionada Alexa Villanueva Ahí le va a caer el balón Y la virtud es que le pega de seguido Y si bien es cierto, como lo dice Richie, no es un remate seco Un remate que le pega con el empeño Es como cuando llega a tres dedos Prácticamente con el tobillo Impacta el balón Lo suficiente para dejar engañada a la guardameta Julia Keisen Y lo ha ganado o lo está ganando la selección mexicana Y esto sí que es una sorpresa Y esto sí que es importante México se sacude Cuando peor la pasaba en la cancha Cuando no jugaba también en el terreno de juego Aparece Villanueva Marca gol de la diferencia Y un tanto Un tanto que significa la clasificación Ya vamos a repasar los números, García Porque este gol hace que México esté clasificando Como segunda del grupo Y un gol más, cuidado y no La posiciona como primera, como líder del grupo B Ante la selección de Colombia Lo gana México Y lo gana ante la selección de Alemania Que está quedando eliminada Y es sorpresa mayúscula de este aspecto De que no clasifiquen las teutonas Se ha visto muy mal Si bien es cierto, Estados Unidos por ejemplo Perdió contra países bajos Tres goles por cero No le ha ido también a las norteamericanas En este caso es México la que está dando la sorpresa Con, te digo algo Charlie Ahora toma más importancia la intervención De Ospina Las dos intervenciones de la guardameta Que ha sido la figura del partido ¿Viste a Cali? México va a estar en la siguiente ronda Del mundial femenino Vamos México Hay que aguantar tri Hay que aguantar el tri mexicano Y salida por el sector de la derecha Doña Macalima Pítelo ya Pítelo ya Macalima Vamos Sí, 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 sí México sí Bueno amigos Hasta aquí la información No dejes de dejar tu comentario Y dejar tu manito arriba Muchas gracias Y hasta la próxima No dejes de dejar tu manito